¡Aplausos! 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 Si el cariño hace malo y el ser que nadie da el palo, dame castigo de cruz. Mientras nada más sea rosa de espuma y las mías corales de un temblor, mirar a una grana consigue su huma y al final de la vuelta todo es amor. Y al final de la vuelta todo es amor. ¡Aplausos! 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 El resto, con la cara, tiene su pueblo donde la sangre sufrí por fecha y de la crucia del pueblo hace jugar, de las visiones donde sueldo mal amada ven! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!